Música Visitar el CIMU es encontrarnos con la historia Una reconciliación con el presente y un sueño con el futuro Eso es el CIMU, el pasado, el presente y el futuro de Barranquilla, del Atlántico y de la aduana Música Creo que no hay mejor lugar que la aduana para un lugar como el CIMU Yo creo que este espacio resguarda la memoria Y que esta memoria se pueda abrir a otros ciudadanos es perfecto para estos momentos que vive Barranquilla Bueno, el CIMU, Centro Interactivo de Memoria Urbana, es un nuevo espacio para la ciudad Y un sueño de la corporación en donde queremos que todos nos visiten Para que conozcan el pasado, el presente y la propuesta de futuro de una Barranquilla y un departamento Desde lo urbano y desde lo cultural Sabemos y estoy segura que les va a encantar toda la interactividad Y todo el contenido que tenemos para ustedes Los esperamos Música